Tenemos fiesta que ya llegamos a la décima edición, y es por ello que solicitamos al ministro Antean Lámez, que por ciento del medio, nos ayude a que se decrezca nacional la fiesta de la Sala de la Gaya, que se hace en noviembre, todos los años de noviembre se hace esta fiesta acá en Gualeguay, y es una fiesta popular, en donde concurren aproximadamente entre 25 y 30 mil personas por noche, son dos noches de fiesta, en donde hay peñas, hay seis peñas también que se arman en la fiesta, y por supuesto, asado y galleta, que es el nombre de la fiesta, cada peña realiza y vende asado y galleta, y bueno, los jugues que son encargados de estas peñas participan en la misma, y bueno, se benefician con esta fiesta, y en el escenario menor, siempre hay artistas de primer nivel, y ahora, bueno, este año también vamos a estar con estos artistas de buen nivel, y solicitamos al ministro que se declare de interés nacional, bueno, para lograr esta fiesta, así que la verdad, contento, por supuesto que después hablamos de la actualidad, del sismo de Entre Ríos, de Gualegu en particular también, le comentamos de los proyectos que tenemos acá en la ciudad, así que bueno, contento, porque tuvimos una hora hablando con Matías, y la verdad que nos escuchó, y estaba muy interiorizado sobre Entre Ríos, así que bueno, contento, porque muy positivo. El municipio es responsable y organizador de esta fiesta, y nosotros también somos los responsables de contratar a los artistas que van a estar en el escenario mayor, es un escenario que tiene 15 metros de ancho, es muy imponente, y después, bueno, cuento que estamos ahora abocados a la contratación de los artistas, y cerrando ya los contratos con los mismos, así que también, como decías, que sea nacional la fiesta, nos va a permitir acceder a algunos beneficios para poder solventar algunas partes de la fiesta, bueno, sabemos que eso lleva tiempo, son testes administrativos que se tienen que llevar adelante, y es por eso, con mucho tiempo de anticipación, fuimos a Buenos Aires a solicitar este pedido, y también, por supuesto, otros proyectos, aprovechando que él es ministro de Turismo y Deportes, en materia deportiva también, presentamos un par de proyectos, que bueno, que esperemos que den sus frutos en los próximos meses. Gracias. Gracias.